Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la Junta Aclaratoria ADQ-LPL-015-2019 para la adquisición de vehículos de tipo pick-up para ser utilizados como patrullas en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Lista de asistencia y verificación de coro. Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Comunidad de Sánchez Sánchez. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Javier Guadalupe García Parilla. Presente. Representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. José Pormejo Dávila. Presente. Titular del órgano interno de control, licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Jefe de Egresos, el licenciado Atanasio Ramírez Torres. Presente. Director de Proveduría, licenciada Elena de Andavaez. De Sindicator, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Y del Comisario de Seguridad Pública, Llanidad y Pránsito, le doy su representación, el licenciado Miguel. Buenos días. Voy a darle el orden del día para ver si lo aprueban. Seguida, aprobación de la orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta. Y, claro, si le están de acuerdo. Sí, por favor. Seguimos con aclaración de preguntas de proveedores. Se recibieron preguntas vía borrón electrónico de tres empresas. Les voy a dar en el orden que fueron llegando los borrón. Por parte de la empresa LDA Resolución, la primera pregunta es, por favor de confirmarnos qué nombre deberán llevar las cartas, ya que en requisitos generales mencionan que deberán estar dirigidos al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Salisco. Y los anexos vienen con nombre diferente H. Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Salisco. Con atención, la licenciada Karina de Agabé, director de Provincia, a favor de darse la aclaración. Debe de ir dirigido al H. Comité de Adquisiciones. La segunda, a favor de confirmarnos si en el sobre de la propuesta económica solo deberá de ir el anexo 7 o qué otro documento o carto deberá de llevar. Nada más debe de ir la información del anexo 7, que es la información de la propuesta económica. La tercera, a favor de confirmarnos si en un solo sobre deberá ir dentro el sobre de la propuesta económica y el sobre de la propuesta económica a favor de aclararlo. Tal como se menciona en las bases, es como se sucede. Por parte de la empresa LDR Resolución, son las únicas tres preguntas. Voy a continuar con las preguntas que nos realizan. Flocal Automotriz de Los Santos. Pregunta número uno. La unidad a cotizar debe llevar equipo eléctrico para facilitar el manejo. Ejemplo. Vidrios eléctricos, facilidad de manejo de cristales y armas de operario. Bueno, en este caso, aquí maneja de la capacidad de instalación eléctrica, debe contar con ella, pero necesariamente como el ejemplo, pues es indistinto, ¿no? Si es menor. Lo mínimo es eso. Sí. Es el mínimo requerido. Sí, esto lo establece el catálogo de viento del rotoaceto. Entonces, es lo mínimo requerido. Si de ahí para arriba, no hay problema. Ya no lo hará. La pregunta número dos. La unidad debe llevar estribos laterales para facilitar el ascenso y descenso de los oficiales, hasta llevar oficiales en los estribos cuando la unidad esté en movimiento. Y, pues aquí de preferencia, comentando con el comisario, sí, de preferencia que sí tenga los estribos porque son vehículos ya elevados para poder ascender y descender de forma más inmediata. Pregunta número tres. ¿Es de preferencia o si los quieres? Pues sí, para que estén más claros. La pregunta número tres. La unidad a cotizar debe llevar barras en el torno, facilita el agarre del oficial para vigilarse en unidad de movimiento. En ese no necesariamente. No. Pregunta cuatro. La unidad es al visitar, deben traer el body aplicado en la caja trasera para evitar resbalos y caídas de los agentes cuando vayan en la parte de atrás. Sirve de, sirve de evitar resbalos y evita la ordenada. En este caso, como primera instancia, se utiliza lo que es la, la tipo alberca o en su defecto el body. Cualquiera de las dos, nada más que venga con, con una de las dos. La pregunta número cinco. ¿Qué suspensión trasera quieren para la unidad a cotizar? Muelles de suspensión típica, muy brincona en persecuciones, amortiguador y resorte con brazos, es más cómoda, no brinca mucho, ideal para persecuciones o brechas, es más segura y cómoda. Desde aquí es independiente, siempre y cuando cumple con los requisitos establecidos por el catálogo de bienes de portaceo. Igual pueden continuar las dos opciones y ya se ve bien. En la pregunta número seis, si no es molestia, quiero preguntar qué anexos se presenta fuera de sobre y qué anexos vale la oferta técnica y cuál en la económica. Creo que en esta parte se viene muy clara en las bases, cómo deben de ir separados en los sobres. Esas son todas por parte del local. Continúo con las fuentes. Nada más una pregunta, ¿podrían darnos imágenes o más explicación del equipo a instalar, así como pintura o rotulado? Ok, en el tema de rotulación, pues sí se le solicita que sea pintura, que no sea calca por el tema de que se baña muy rápido. El tema de la instalación de equipo de radiocomunicación y todo el equipamiento se le solicita que sea por code, ya se había mencionado, por el tema de garantías. Y pues ya cumplir con lo mínimo establecido en los requisitos publicados aquí en el anexo número uno, que está establecido aquí en las bases. ¿Solicita fotos? ¿Y fotografías? ¿Sí se les van a anexar o no? Sí. ¿Esa es la pregunta? Las fotografías sí se van a anexar. Yo se las voy a proporcionar ahorita aquí a la licenciada Karina y se va a poner un link para poder acceder a las imágenes. Es que sí se les va a facilitar a nosotros. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Menciones de la rotulación, o sea, las letras las quieres pintadas. Hay ciertos... Sí, no te comento. Ajá. Ciertos cuestionamientos que deben ser calcomanía, por ejemplo, el de la estrella, que trae muy pequeños detalles que es imposible llevar a cabo la rotulación con pintura. Pero el tema de la pintura general, lo que es el... Azul. Ah, no es... O lo azul. Los lobos nada más. Ya está bien. Los lobos también que coman. Una pregunta nada más. Trae el nombre de la empresa, pero bueno, él dice que es Inshan, que es Ford. Pero la otra empresa, ¿qué marca es? La empresa se llama LDR Solutions. Yo represento marca de vehículos, yo represento... Entonces, ¿tú puedes también contestar con misa? Sí, claro. ¿Tienes o no? A ver, es que esa idea es una cuestión aparte. O sea, el participante... No, 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 no. ¿Puedes decir que como somos en Huacas, igual que es el que representaba? Es una cuestión para... ¿Alguna otra pregunta? Por parte de los participantes. ¿Tinguna otra pregunta? No. Me aclaré en Facebook. Les pedimos un tiempecito. Me permite, le voy a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria, porque hay corrección. O ver, te aclaré en el saber. Siendo las 10 horas con 5 minutos del día 4 de junio de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección de Provedoría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Camionera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la Junta Aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-015-2019, adquisición de vehículos tipo pick-up para ser utilizados como patrullas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. El ciudadano José Cornejo Dávila, en representación de la Asociación de Havicultores de Tepatitlán. El licenciado Árcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control. El licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. La licenciada Karina de Andavaes, director de Provedoría Municipal. Como invitado, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, de Sindicatura. El ciudadano Arturo Gómez Vargas, comisario de Seguridad Pública y Veridad y Tránsito. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman la vigilancia. La bienvenida estuvo a cargo de la ciudadana Norma, del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a la licenciada Karina de Andavaes, director de Provedoría, para desahogar las preguntas realizadas a través del anexo 2 de las bases, siendo las siguientes. Por parte de la empresa LDA Resolución SADCB, la primera, favor de confirmarnos qué nombre deberán llevar las cartas, ya que en requisitos generales mencionan que deberá estar dirigidas al comité de adquisiciones del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco. Y en los anexos viene con nombre diferente, H Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, atentamente, y la licenciada Karina de Andavaes, director de Provedoría, favor de aclarar. Deberán ser dirigidas al H Comité de Adquisiciones. Perdón, dice, atentamente, con atención, es ATN. Perdón, con atención. Favor de confirmarnos si en el sobre de la propuesta económica solo deberá ir el anexo 7 o qué otro documento o carta deberá llevar. Solo la documentación del anexo 7, así como las condiciones de favor. Tercera, favor de confirmarnos si en un solo sobre deberá ir dentro el sobre de la propuesta técnica y el sobre de la propuesta económica a favor de aclarar, como se indica en las bases de la presentación. Por parte de la empresa, flocar automotriz de los altos SADCB. La primera, la unidad a cotizar debe llevar equipo eléctrico para facilitar el manejo. Ejemplo, vidrios eléctricos, facilidad de manejo de cristales y armas de operario. La respuesta es, con equipo eléctrico es indistinto mientras se cumpla con los requisitos mínimos del portaseo. La segunda, la unidad debe llevar estribos laterales para facilitar el ascenso y descenso de los oficiales hasta llevar oficiales a los estribos cuando la unidad esté en movimiento. Sí. Tercera, la unidad a cotizar debe llevar barras en el toldo, facilita el agarre del oficial para vigilancia en unidad en movimiento general, no necesariamente. Cuarta, las unidades a licitar deben crear el body aplicado en la caja trasera para evitar resbalones y caídas de los agentes cuando vayan en la parte de atrás. ¿Sirve de evitar resbalos y que evite la humedad de la humedad? Aquí la respuesta fue que… ¿Cuál es el de las dos, no? ¿Qué suspensión trasera quieren para la unidad a cotizar? Muelles de suspensión, típica, muy brincona, en persecuciones, amortiguador y resorte con brazos, es más cómoda. No brinca mucho, ideal para persecuciones o brechas, es más segura y cómoda. La respuesta es indistinto mientras se cumpla con los requisitos mínimos del farmacéutico. Si no es molestia, quiero preguntar qué anexos se presenta fuera de sobre y qué anexos van en la oferta técnica y cuál es la económica. Tal cual como se indica en las bases de la descripción. Por parte de la empresa Banja Las Fuentes, SADCB, podrían darnos imágenes o más explicaciones del equipo a instalar, así como de pintura y rotulado, si se proporcionarán a través de un link en la página oficial del Gobierno de España. Es importante que quede asentado en la presente que las empresas que participen tengan para la instalación de torretas y códigos luminosos la contratación con CODE-3, ya que ante cualquier reparación, por menor que sea, personal de esta empresa se trabaja desde Guadalajara para realizar las reparaciones sin ningún costo extra y nos hace validas todas las garantías. Una vez desahogadas las preguntas enviadas por correo electrónico y formuladas en este acto, se procedió a dar el cierre del presente acto de la junta aclaratoria. Seguido a esto, tomó la palabra la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que el día de la apertura de propuestas se solicita estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado, en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapenable. Siendo las 10 horas con 20 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADEPU-LPL-015-2019. Voy a revisar las condiciones. Gracias. 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 Gracias.